Para llamar la atención de los mandatarios católicos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, manifestantes de la Alianza Nacional por el TPS, representaron la escena de la crucifixión frente a la Casa Blanca. Su acción, según declararon a la Voz de América, busca ilustrar lo que ellos describen como la deshumanización en el trato a los migrantes en la frontera sur. Además, demandaron acciones para lograr una reforma migratoria. De que paren la deshumanización de nuestras comunidades inmigrantes y que respeten la dignidad de nuestros migrantes. Tenemos más de 100.000 inmigrantes detenidos en la frontera. Al mismo lugar llegaron algunos ciudadanos mexicanos seguidores del mandatario López Obrador. Aseguraron que su presencia también podría ayudar a poner presión sobre la administración Biden para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Que reconocemos su gran trabajo y por otro, pues, abogando para que más de 12 millones de migrantes hispanos, pues, puedan tener una identidad aquí en los Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Diva Lizette Cash, Enrique, Vida Lizette Cash, sociedad y en Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, West Nее , Maya, Diva Lizette Cash, Victoria,geld inversión Schia�이 en contacto con estamos besos de